Están a punto de finalizar los carnavales 2008, sábado y domingo lleno de desfiles y disfraces. Mucha diversidad de música y coloridos fue lo que pudimos ver tanto en Onda Revía como en Irún. El buen tiempo acompañó durante todo el fin de semana para que las cabalgatas y los participantes pudieran lucir sus trajes y las coreografías que durante mucho tiempo llevaban ensayando. Bien, muy bien, muy bien, hemos tenido suerte con el tiempo. ¿De qué vais? Fiesta galáctica o algo así, estrellas, no sé. ¿Y qué tal con el baile y eso? Bien, yo ya un poco pequeñas bien. ¿Y el frío se está notando? No, 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 para nada, para nada. ¿De qué vais? De brasileño. Un traje un poco frío, ¿no?, para aquí. No. ¿No vais bien calentitos? Sí. Aquí en la carroza muy a gusto, ¿no? ¿No tenéis que bailar? Sí. De tipo algo así, de los años 70. ¿Y qué tal os estáis pasando? Muy bien, muy bien, merece la pena. ¿Y eso de llevar a los niños encerrados ahí delante en una jaula, a qué sé? No, hombre, que no es ir encerrados, es carnaval y todo vale. El baile y eso, ¿qué tal? ¿Los ha costado mucho? Bien, sí, hombre, son cuatro coreografías, pero merece la pena. Mañana, fin de fiesta. A las siete y media de la tarde, desde la Plaza Ensanche, en Tierra de la Sardina. La comitiva recorrerá el Paseo de Colón, Calle Fueros y Calle Mayor para finalizar en la Plaza San Juan. A las ocho y cuarto, gran traca final de carnaval en San Juan. Comienza la cuenta atrás para los carnavales 2009.